Michelle Macías Dailón, claro que sí, de la segunda promoción, bienvenida a esta. Muy bonita, muy bonita, muy bien. También de la tercera promoción, la señorita Karen Ádava. El aplauso para Karen Ádava, de la tercera promoción. Las barras también de Karen. Y de la séptima promoción, la señorita María Ángel Mendoza. Muy bien. De la séptima promoción. A ver si no tenemos segunda vuelta. El aplauso. Muy bien, bienvenida, bienvenidas a las hermosas señoritas madridas de los equipos de los ex alumnos de las diferentes promociones. Queremos recordar que los alumnos es... ¡Millén Pacía Dailón! ¡Aplauso! ¡Muy bien, excelente! Queremos agradecer también a la señorita Karen y la señorita María Ángel por su participación en el día de hoy. Muy bien, en este momento sigue el cita, el rector de la institución, Balbado Richard Ramos Moreira. ¡Muy bien, excelente! 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 Gracias.